No me quieres decir que no piensas en mi, que todo ha terminado Yo me siento a morir, si no estás junto a mi, quiero estar a tu lado Yo te di el corazón, yo te di lo mejor, confiado en tu cariño No te vayas por Dios, pues juramos los dos unir nuestro destino Con los años que tengo y toda mi experiencia, levantaré mi vuelo Buscaré un corazón que no sea del montón y me diga te quiero Sé que voy a encontrar que me haga feliz con amor verdadero Toma pues tu perdón, no te guardo rencor, corazón traicionero Y levantaré mi vuelo chiquitita, los guaches Mi pobre corazón no te guarda rencor, si por mi nada sientes Buscaré por ahí que me haga feliz y te olvide pa' siempre Yo te di el corazón, yo te di lo mejor, confiado en tu cariño No te vayas por Dios, pues juramos los dos unir nuestro destino Con los años que tengo y toda mi experiencia, levantaré mi vuelo Buscaré un corazón que no sea del montón y me diga te quiero Sé que voy a encontrar que me haga feliz con amor verdadero Toma pues tu perdón, no te guardo rencor, corazón traicionero Toma pues tu perdón, no te guardo rencor, corazón traicionero